Con una amplia experiencia en materia de salud avícola, para Beringer Ingelheim Animal Health, la vacunación es un aspecto fundamental para impulsar y garantizar la productividad, para ayudar a sus clientes a solventar las necesidades en materia de inmunización. Desde hace casi cuatro décadas, la farmacéutica alemana ofrece en México los servicios BTS. Bueno, pues uno de los pilares en Beringer es aportar valor a través de la innovación. En 1984 llega México precisamente con esta nueva tecnología, y a lo largo de todos los años han habido avances en la tecnología de vacunación. En Avicultura MX platicamos con Ángel Arroyo, gerente de servicios técnicos de vacunación, quien nos explicó que los trabajos realizados como parte de esta oferta van más allá de la inoculación de las aves. ¿Qué ofrecemos? Pues ofrecemos los equipos de vacunación, ofrecemos las capacitaciones o entrenamientos, mantenimientos preventivos y correctivos de equipos de vacunación. Además de proporcionar biológicos la más alta calidad y los equipos para su aplicación, a través de los servicios BTS se da un seguimiento riguroso a cada una de las unidades de producción con las que se trabaja. Bueno, nosotros no solamente hacemos la entrega del equipo de vacunación, y evidentemente te damos el seguimiento con nuestras auditorías, con nuestro soporte, y manejamos análisis de datos estadísticos en base a nuestras auditorías y resultados de los procesos de aplicación. Además de una revisión constante en los procesos internos, para asegurar el funcionamiento y la eficacia de los biológicos. Sí, nosotros hacemos auditorías periódicas a los procesos, pues desde la conservación de la vacuna, la preparación del biológico y la aplicación del biológico. Un elemento crucial que distingue a Beringer Ingelheim es su cercanía con el cliente. Pues es ese acompañamiento a todos tus procesos. Entonces, es un servicio integral que manejamos como Beringer Ingelheim, tiene la parte comercial, tiene la parte técnica veterinaria o especialistas veterinarios. La cual es sustentada por sus siete centros de competencia ubicados estratégicamente a nivel mundial, como el de la ciudad de Querétaro, dedicado a la capacitación, mantenimiento y desarrollo de nuevos equipos de vacunación. En este centro de competencia nosotros nos dedicamos a ofrecer estas capacitaciones a nuestros dos comerciales, y ahí tenemos, bueno, hacemos manejo de inventarios, de refacciones, equipos de vacunación. A través de todos estos servicios, en sinergia con la tecnología y experiencia de sus técnicos especializados, Beringer Ingelheim garantiza una atención enfocada en el cuidado de la salud avícola y el impulso de la producción de alimentos sanos e inocuos. Entonces, estos servicios están abiertos cuando ustedes tengan la posibilidad de visitarnos.